¿Qué tal Guti? ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te has sentido en la cancha? Después de mucho tiempo Bien, bien, cansado pero bien Mucho calor Te iba a preguntar El equipo blanco del Real Madrid Pues ya tiene Alguien con quien competir Y ahora es Manchester City Viene con fuerza Con Haaland ahí en la punta ¿Cómo lo ves? Bueno, una semifinal Complicada para los dos Para el Madrid y para el City Y dos grandes equipos Y bueno, yo creo que se va a decidir Por el equipo que menos fallos cometa en defensa Y que esté más acertado arriba ¿Cómo ves actualmente al equipo de Ancelotti? Lo veo fenomenal Físicamente lo veo muy bien Jugadores importantes como Vinicius Y como Rodrigo Están en un nivel espectacular O sea, que creo que le llegan un buen momento ¿Hay miedo en la casa blanca en Con Haaland? Nunca, nunca Yo creo que al contrario El City tiene que tener miedo del Real Madrid ¿Qué va a presentar el City en el Bernabéu? Bueno, pues un gran equipo Un gran técnico Que lo está haciendo muy bien Que yo creo que un poco la asignatura pendiente Es esta, ¿no? El ganar el Madrid Y poder meterse en una final Para ganar una Champions Y que ahora tienen un jugador tan poderoso Como el Haaland O sea, que creo que ellos tienen Muchas virtudes Para también poder eliminar al Real Madrid Pinta Que Madrid va a ganar la Copa Una vez más La Champions League Esperemos Vamos a primero centrarnos En esta semifinal Que pase Y luego ya veremos Lo que pasa en la final La Champions League La Champions League